Con el fin de apoyar a los comerciantes, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una propuesta a la Cámara de Comercio de este cantón, por lo que ahora, aparte de los sábados, los días 14 y 28 de cada mes, las personas quienes parquen en zonas blancas no recibirán en ningún parte por parte de los parquímetros. Eso sí, aclaran que estos días se aplicará esta regla después de las 10 de la mañana, ya que hay algunas personas que se pueden aprovechar y dejar su vehículo en esos espacios e irse a trabajar. Un acercamiento que hemos tenido con el Alcalde Municipal y el Consejo Municipal en los últimos meses, se llegó a un acuerdo previo, antes de que el Consejo lo aprobara como tal, para incluir dentro de una moción que vamos a presentar como Cámara de Comercio, para el apoyo a la campaña Apoyo a lo Nuestro, que los días de pago en las instituciones públicas y privadas, esos días no se hicieran partes o con el tema de parquímetros, a partir de las 10 o 11 de la mañana en adelante. ¿Por qué esa forma? Porque resulta que mucha gente llega, si lo abrimos desde las 7 o 8 de la mañana, la gente llega y parquea el carro y se va a trabajar, y no se aprovecha absolutamente nada. Entonces, el engaño que hay ahí, es que la gente llegue, después de las 10 ya han estacionado el carro en otro lado, y entonces se pueden utilizar los espacios de parqueo para que la gente pueda hacer sus compras. Inicialmente la moción iba para los días de pago como tal, sin saber si era 14 o 28 o 15 y 30, pero el Consejo Municipal en ese momento hizo un cambio en la moción y lo cambiaron y quedó oficialmente para el día 14 y 28 de cada mes, que no se va a hacer la parte de parquímetros, digamos, va a estar libre. Por lo que antes de esa hora, si no le coloca la boleta respectiva, le dan el parte correspondiente. Después de las 10 de la mañana, así estaba establecido en la moción, entonces quienes lleguen antes, y si llegan los parteros ahí como tal, les van a hacer el parte correspondiente. Después de las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, es libre el parqueo en cualquier zona. A eso se le suman los sábados. Exactamente, porque también en la moción quedó ya en forma oficial, porque había un acuerdo previo de eso, pero en la moción de una vez quedó establecido que los días sábados, ningún sábado se va a hacer parte, parte, digamos, en la zona de parquímetros. En los últimos meses, se ampliaron las áreas de parqueo con boletas y se trabaja en otras opciones. Se ha hecho un poco más complicado buscar una zona donde estacionarse sin que le hagan a uno el parte municipal. Estamos evaluando otras opciones también. Inicialmente, se está tratando de ayudar al comercio con la parte de los días de pago y con los sábados en forma oficial. Y estamos, a nivel de la Cámara, buscando alternativas para ver de qué manera también se les ayuda más a los comercios locales en ese sentido, con el tema de parquímetros, porque es una de las situaciones más complicadas que hay, igual que el tema de los altos alquileres. De esta manera, los 14 y 28 de cada mes, después de las 10 de la mañana y los sábados, se puede estacionar sin boleta.